Va a salir Testi, Testi que va a salir con la pelota en el lateral, lo toman Amarigo Tiroga, no piqué más, lo taparon, terminó Terminó el partido, hubo una falta muy fuerte contra un jugador de Provincial Amarigo, el árbitro, no marcó nada Y ahí se fueron las ilusiones de Provincial Gran triunfo del equipo, visitante 80-79 Triunfo de aprendices casildenses a Provincial de Salto Grande Aquí en el gimnasio Ricardo Álvarez de Salto Grande 80-79, partidazo, partidazo La gente, creo que quería un poquito más Unos cinco minutos más quería de suplementario